El primer foro de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una ambiciosa agenda plasmada por la Organización de las Naciones Unidas con los países integrantes, una especie de pacto, acuerdo que se firmó a largo plazo, una agenda hasta el 2030, con metas muy amplias que van desde reducción de la pobreza, del hambre, las desigualdades, hasta el cuidado del medio ambiente, pasando por fácil acceso a la justicia, al trabajo, a la salud, a la educación de calidad. Así que, bueno, la idea un poco acá es juntar a los jóvenes que tengan un espacio donde expresarse, donde trabajar, involucrarlos y que después cada uno vuelvan a sus lugares de origen a tratar de ir replicando, ver desde un punto de vista misionerista también cómo aplicarlo en sus departamentos, en sus municipios. Bueno, ¿cómo surgió la idea de este foro? Ya que es la primera vez que se hace aquí. Tenemos un joven, Alén, que ha participado mucho en estas cuestiones. Lucas García fue a México el año pasado, estuvimos al lado de él para que pueda participar y en esos viajes van haciendo estos contactos y trajo esas inquietudes. Cuando me lo planteó me pareció un lindo tema para impulsarlo y bueno, acá estamos con el primer foro, a ver, ojalá que tenga éxito y que sea la plataforma de muchos más, de algo regional o algo que se pueda ir replicando porque realmente apunta a que tengamos un mundo mejor a donde vivir a futuro. La idea es llevarlo también a otros municipios. Igualmente hoy aquí van a estar jóvenes de todas partes de la provincia. Sí, sí, de varias partes, también hay inscriptos de países vecinos, de Paraguay, de otras provincias, así que la idea por supuesto es que esto se replique después en cada municipio e ir trabajando en el sentido de cuidar, de cuidar el medio ambiente, el agua, los bosques, la selva y también lograr un mundo más igualitario, más equitativo para todos. Bueno, ¿quiénes son los jóvenes que, más allá que, decía usted, son de todas las provincias, pero los que van a disertar, qué temas por ahí, algo usted adelantaba, pero digo, ¿cómo fueron seleccionados de esos temas? Y tratamos de ver lo que tuviera más que ver con la provincia, ¿no es cierto? Así que estaremos, el Superior Tribunal nos asignó un par de personas muy capaces que van a hablar del acceso a la justicia, de violencia familiar, de los juzgados de paz como una interesante alternativa, como primer acceso a la justicia. En salud tenemos, por suerte acá, colegas muy destacados como Oscar Alarcón, Martín Cecino, Mariela Aguirre, que pueden hablar mucho de nuestra salud, de todo lo que se hace acá en Misiones, que no es poco. Así que en educación, María Inés Rebollo, que es una verdadera, nuestra maestra en todo. Así que bueno, esos son más o menos temas varios que fuimos seleccionando con este joven que trajo la idea, así que me falta una vez trabajo. Es una forma también de incentivar a los jóvenes a inmiscuirse por ahí en los temas que preocupan al mundo y no solo a la provincia y al país, ¿no? Sí, sí, porque tiene que ver justamente con el hábitat, con donde vivimos, como usted dijo, esto es algo hecho a nivel mundial, pero creo que nos toca, les toca a los jóvenes, a nosotros, ocuparnos cada uno de su hábitat y dentro de las realidades geográficas, políticas y económicas que tiene cada uno, porque es muy diverso todo el planeta y bueno, sabrás que cada uno apuntará al objetivo que más tenga que cuidar. Tiene que ver un poco con el trabajo que vengo haciendo desde el Ministerio de Salud Pública con respecto a las adicciones y teniendo presente que la ONU también establece objetivos, digamos, sustentables que los que se van a abordar ahora y uno de ellos tiene que ver justamente tanto con el tabaquismo como también con el consumo problemático de las drogas. Entonces, qué mejor oportunidad justamente en un encuentro donde la mayoría son todos jóvenes para poder hablar sobre la problemática, pero también más que hallar hablar, escucharles a ellos cuáles son sus inquietudes con respecto a lo que está pasando. Teniendo en cuenta que hoy en la etapa de los diarios vimos justamente con la información de dos jóvenes en la ciudad de Alén que han consumido, digamos, Floripón y han tenido determinadas consecuencias. Entonces, es importante ver cuáles son las inquietudes que ellos traen sobre sus padres, sobre la realidad y abordar sobre ellos. Bueno, vos que estás trabajando hace mucho con este tiempo, ¿cómo ves esa realidad justamente en la provincia y en esa franja etaria? Bueno, justamente siempre decimos que la franja más complicada es el tema de los jóvenes, pero en realidad de por sí la temática es muy complicada y no solamente acá en la provincia a nivel mundial. Justamente yo tengo la oportunidad ahora como mi rol de legisladora de poder trabajar, que en eso estamos en un proyecto de ley de la creación de un programa de prevención y asistencia integral. Esto no quita de que no se venga trabajando o que no se estén haciendo acciones para llevar adelante, simplemente que organizarlo a través de un proyecto de ley da otra garantía y por supuesto con un presupuesto que esté acorde a las acciones que son muy complejas y muy extensas. ¿Con actividades como estas y que se hagan por primera vez aquí en la provincia seguramente también aportan a la causa? Por supuesto que sí, siempre nosotros desde la subsecretaría del ministerio que lo veníamos haciendo, siempre priorizamos el tema de los jóvenes y sobre todo con el tema de las drogas tomamos a los jóvenes para que ellos mismos nos, digamos, sirvan de referente para sus pares porque hay muchas cosas que han cambiado en la metodología y en la modalidad de abordaje de temas y qué mejor que con respecto a los adolescentes ellos sean sus mismos pares. Entonces ya venimos con este tipo de experiencia, pero bueno, ahora se enmarca en un foro con lo cual le da otro prestigio, con otros temas también importantes que hacen a lo que pasa en una sociedad y también en sintonía con la agenda que marca la ONU para trabajar, digamos, con nuestra realidad y con nuestros jóvenes. La verdad que estamos contentos porque estamos lanzando este foro, ¿no es cierto?, este foro provincial que apunta hacia el desarrollo sostenible de las políticas públicas de cara al 2030, ¿no? Que son las políticas que nos manda la organización mundial, ¿no es cierto? Y bueno, desde desarrollo social siempre impulsamos, capacitamos, ayudamos a potenciar estas estrategias de sustentabilidad, perdón. Y bueno, realmente felices porque es importante, viendo la convocatoria que ha tenido también, ¿no? Más de 150 inscriptos de toda la provincia, incluso como bien decía, es internacional también, ya que han venido hermanos paraguayos, así que muy importante la convocatoria. Bueno, ¿cuál es la preocupación hoy que a ustedes les gustaría que aquí continúe y se continúe debatiendo? Bien, son varios aspectos, ¿no? Todo lo que es salud, la accesibilidad a la salud, lo que es la accesibilidad a la educación, todo lo que es el desarrollo, el desarrollo económico, el desarrollo laboral. Son muchísimos los temas que se van abordando, siempre con el cuidado del medio ambiente, por eso en Misiones somos uno de los pioneros a niveles nacionales en abordar estas temáticas, por eso también está dentro de todo este comité organizador toda la Cámara de Diputados, a quienes agradezco, desde el ingeniero Rovira, a cada uno de los diputados que están hoy colaborando, diputados nacionales, provinciales, a la diputada Verónica Verna, al ministro de Ecología, bueno, son todo un equipo que está trabajando al respecto y junto al subsecretario de la Juventud, Pablo Núñez, fuimos un poco los impulsores de este proyecto que es realmente importante y queremos involucrar a todos los jóvenes de la provincia.